la verdad es que de familia no he tenido ninguna monta en moto simplemente mi padre con una moto tipo harley que le gustaban hacer rutas pero nada de circuito ni de competición me vino solo empecé a verlas por la tele y bueno decidieron buscar una escuela aquí en madrid que costó un poco probé me gustó y ya pues hasta ahora en el segundo año de 85 gp ya empecé con este equipo aspartame ganamos en 2018 entonces al año siguiente decidimos subir aquí al fin sep vemos que había más nivel en la talent y bueno pues fue un año de mucho aprendizaje también muy bueno porque para ser el primer año estuvimos hasta la última carrera luchando por el subcampeonato la pena que nos caímos y quedamos quintos pero bueno ya este año hemos repartido la categoría y hemos estado muy fuertes y así que hemos podido ser campeones también yo creo que hicimos muy buen trabajo en el confinamiento y antes de empezar las carreras pues eso que fuimos muy fuertes en las primeras y que la moto siempre ha ido perfecta ninguna pega y también pues el conjunto del equipo todo ha ido a la perfección un año perfecto yo creo que de story y la aquí he mejorado también no podía hacer en las carreras de portugal de escaparme pero he mejorado la pelea en grupo he mejorado la agresividad y he mejorado como gestionar las carreras y la última vuelta he tenido bastantes rivales primero mi compañero de equipo alberto ferrández el más duro de todos santa van del gobe se puso mucho las pilas y iba muy fuerte nos ha costado pero sí que aprendió mucho de él también porque de cómo iba cómo hacía las curvas y todo pero al final le hemos podido ganar el final siempre como la palabra dice pues somos todos un equipo todos aportan su gran novedad arena especial también a los jefe jorge martínez aspar y no soy también josé maría sobre todo nico terol que que al final es el que me dio en 2017 y decidió darme una oportunidad noto que me arropa mucho y estoy súper contento con todos y ahora pues hay que pensar ya en niveles más altos como es la moto 3 y veremos a ver qué tal se nos da